Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la armería para Starfinder, este suplemento de cachivaches tecnológicos, especialmente armas, armaduras y un montón de opciones para poder utilizar con nuestros personajes de Starfinder. Este suplemento que vamos a verlo completito y vais a ver toda la utilidad que tiene a la hora de llevar nuestras partidas a la mesa. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver la armería para Starfinder, este suplemento que te pone aquí detrás Equípate, decenas de armas nuevas que completan las opciones de cada categoría, nuevas armaduras, una amplia gama de nuevas opciones para el jugador en temática de equipo y docenas de nuevos equipos tecnológicos, mágicos e híbridos. Comenzamos por aquí, como siempre en la parte interior de la portada y de la contraportada tenemos este mapa de los mundos del pacto con la estación Absalom, que es a partir de donde surge todo. Y tenemos aquí el índice de materias. Dentro de este solamente vamos a encontrar dos capítulos. El principal, que es el de equipo, que van a ser 140 páginas, donde vamos a tener de todo para todos. El suplemento se llama armería, pero sería más lógico haberlo llamado como catálogo de equipo o alguna cosa parecida. No van a ser solo armas, aunque las armas evidentemente van a ser la parte principal. Y luego tenemos un segundo capítulo con opciones de clase, donde vamos a ver todas las clases del libro de reglas, del libro básico, donde vamos a ver nuevas opciones, especialmente dirigidas hacia el equipo, hacia el aprovechamiento y la utilización del equipo. Bueno, tenemos este capítulo, esta introducción, donde nos hacen un pequeño resumen de lo que vamos a encontrar. Vamos dentro de lo que es el propio manual y estas ilustraciones a doble página y absolutamente fantásticas, como es el nivel artístico de lo que es toda la línea. Y comenzamos directamente con las tablas. Vamos a tener aquí de inicio al comienzo toda una serie de tablas donde se nos van a presentar estas armas de cuerpo. Luego, después de las tablas, nos las van a ir describiendo una a una para poder utilizarlas en la mesa. Lo importante es ver cómo están divididas estas tablas. Por ejemplo, aquí tenemos las armas de cuerpo básicas, donde van a estar señaladas el nivel, que lo que nos va a indicar es el nivel recomendado en el cual deben estar disponibles. Para no cargarte una campaña, para no cargarte aventuras, el hecho de que los personajes tengan acceso a las armas que más o menos sean de su nivel, un poquito más bajo, quizá un poquito más alto, pero siempre con cuidado. Puesto que, por ejemplo, aquí en las armas cuerpo a cuerpo básicas te dicen que tienes el hacha de mano básica, que sería nivel 1, y que causa de daño un dado de 4 de daño cortante. Pero sin embargo, te vas aquí al nivel más alto, que sería el nivel 20, y te encuentras con la piqueta parangón, que hace 15 dados de 8 de daño contundente, y aparte tiene el crítico de abatir. Lo cual hace que, claro, si tú a primer nivel permites que tengan acceso a estas armas de nivel 20, pues evidentemente te vas a cargar toda la campaña, ¿vale? Puesto que vas a desequilibrar toda la posibilidad de crear encuentros con armas que están muy lejos. Esto de dividir o de señalar lo que son el equipo, especialmente lo que son las armas en niveles, fue una opción que creo que apareció por primera vez en el Pathfinder Unchained, que fue un suplemento para la primera edición de Pathfinder, y a partir de ahí lo tomaron y lo asumieron para todo el resto de la línea, tanto de Pathfinder 2ª edición como este Starfinder, ¿vale? Y que, pues, la verdad es que te ayuda mucho para que, como digo, poder equilibrar lo que son las campañas, las aventuras, y que no se vayan, pues, completamente de madre. Vamos a tener, como digo, las armas de cuerpo básicas, las armas de cuerpo a cuerpo ya divididas en criogénicas, en desintegradoras, incendiarias, de plasma, electrizantes, sónicas, luego ya a dos manos, como igual, pues, divididas, ¿no? En incendiarias, de plasma tal, armas cortas también, griogénicas, desintegradoras, como veis, son tablas y tablas y tablas que vamos a encontrar con multitud de opciones, con multitud de posibilidades, y luego, entre medias, vamos a tener estas dobles hojas, ¿no? Estas Splash Page, con representaciones de este tipo de armas, donde vais a ver que hay un montón de estilos diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos armas muy típicas del universo de Warhammer 40.000, aquí tenemos armas que tienen un aspecto de cristal, así como mágico, aquí tenemos armas que parecen orgánicas, ¿no? Que te dice que hay armas que justamente surgen de seres orgánicos vivos y que se modifican genéticamente para convertirlas en ese tipo de objetos que puedan ser útiles, ¿vale? Como digo, hay mucha variedad para todos los gustos. Y seguimos con las tablas de, en este caso, armas pesadas, igual divididas, criogénicas, desintegradoras, incendiarias, electricizantes, ETC, armas pesadas, armas de francotirador, armas especiales, la munición que puedes utilizar con estas, los cristales de armas solarianas o granadas, ¿vale? Que habéis visto que son una enorme multitud de tablas que te van a ayudar a, pues, a enriquecer y dar mayor profundidad, pues, a lo que es este aspecto dentro de lo que es la mesa. Y una vez que lo vemos, vamos a ver lo que son las propias armas, comenzando con las propiedades especiales de estas armas, esta parte que te viene aquí en especial, y que, pues, identifica cada arma de una manera única. Por ejemplo, tenemos la propiedad de Aurora, de Aurora, que lo que significa es que cuando impactemos con ese arma un objetivo, ese objetivo va a brillar con un suave resplandor durante un minuto, lo cual hace que sea especialmente diseñada para cuando se vaya a cazar a alguien, ¿no? para cazadores, para señalar al objetivo y que no pueda ocultarse, que no pueda esconderse. Desensamblar, que me trabo la lengua esta mañana, que lo que hace es que se sufre, ¿no? El objetivo sufre una cantidad de daño como si fuera por ácido por cada asalto, que, pues, se va comiendo la armadura personal que lleve. Todas estas posibilidades, los efectos de impacto crítico, cuando impactemos y causemos un crítico, ¿qué tipo de crítico pueden provocar? Absorber, asfixiar, desmoralizar, ¿no? Sería como intentar una prueba de intimidar con ese tipo de arma. El hecho de que tenga un primer arco eléctrico y un segundo arco eléctrico, ese tipo de armas de energía, que pueda saltar de un objetivo a otro y impactar en varios objetivos de una manera secuencial. Bueno, vamos a tener una Splash Page con más armas, ¿vale? De las descripciones. Y como digo, hay lo que son estilos muy completamente distintos, ¿no? Y diferentes, donde tenemos armas más científicas, armas más de cacharrería, ¿no? Y, pues, bueno, diferentes opciones. Tenemos las armas criogénicas, que las armas criogénicas, lo que te dicen es que disparan una especie de gas sobre enfriado que provoca congelación, ¿no? Como si se tratase de un arma de aliento. Tenemos las armas de operativo, especial para esa clase de personaje que se pueden crear. Las armas de plasma, que igual, pues, estas disparan un gas sobrecalentado o cargado electromagnéticamente, pero que no hay que confundirlas justamente con las incendiarias, que esas directamente disparan fuego. Las armas de proyectil, que serían las más clásicas. Las desintegradoras, que se conocen formalmente como desacopladores de protones de alta energía, ¿vale? Y que deshacen el objetivo. Armas electrizantes, como os he dicho antes, con el salto, ¿no? Ese primer salto de arco eléctrico o segundo, para que puedan impactar en varios objetivos. Las armas incendiarias, que como digo, que sin ser un láser o sin ser un plasma, pues, directamente disparan fuego. Prácticamente, pues, lanzallamas y cosas parecidas. Tenemos las armas láser, que disparan un haz de luz muy concentrado. Por aquí tenemos más armas. En este caso serían armas de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Donde, por ejemplo, tienes un abanico de guerra, ¿no? Un martillo aquí, tronador. Estos guanteletes de polaridad aurora. Y las armas sin categoría, donde, pues, ahí sí que tendríamos, pues, ese abanico de guerra. Este tipo de cosillas, ¿vale? Con los shurikens e incluso pistolas, ¿no? Lanzas shurikens. Los cristales de arma solariana. Los solarianos, que es esta clase tan particular del universo de Starfinder, que disponen de una mota de energía cósmica o algo parecido, que al principio, cuando crean su personaje, tienen que elegir si va a tener capacidades defensivas o ofensivas, ¿no? Tienen que hacer esa elección y, por lo tanto, pues, si eligen que sea ofensivo, pues, lo pueden convertir en un arma con el cual pelear durante su turno de ataque. O si es capacidad defensiva, entonces se puede convertir en una armadura que les cubre y que les protege. Pues, bueno, ese tipo de mota, como digo, de energía cósmica, puede ser potenciada a través de estos cristales que se utilizan específicamente para esta clase, ¿vale? Y que les va a dar, pues, una serie de beneficios al usarlos de manera conjunta con esa mota de energía. Tenemos una cosa muy curiosa, que son los fabricantes. Que esto podría pasar un poco así desapercibido y que, sin embargo, me parece una de las cosas más interesantes dentro de lo que es este suplemento. Puesto que, al hablarte de las diferentes empresas que crean este tipo de armas, te están dando ciertas especificaciones al igual que cierta historia que te puede servir a modo de gancho de aventura. Por ejemplo, te dice que Abadar Corp, que sus armas tienen el protocolo amigo-enemigo y que eso significa que hay determinados objetivos a los cuales no puede disparar. Que están codificadas, pues, no sé si genéticamente o tal, para no poder disparar a determinados objetivos. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en una prisión y le consigues robar el arma a un guardia, pues si esa arma ha sido producida por parte de Abadar Corp y está condicionada a que no pueda disparar a la guardia, tú no vas a poder utilizar la contra el guardia. Lo cual es una medida de seguridad bastante útil dentro de lo que sería una prisión o algo parecido. Tenemos, por ejemplo, por aquí al conglomerado Ichiara, que te dicen que, aunque no tiene ninguna conexión o no se ha logrado probar su conexión con las organizaciones criminales, que sus armas siempre están en manos de la Liga Dorada, ¿no? Que es una organización criminal. Pues bueno, eso ya te va dando ideas y semillas de aventura con respecto a cada una de estas empresas, a cada uno de estos fabricantes, con las diferentes posibilidades de, pues como digo, de utilizarlos en tus partidas, ¿vale? Y que son, pues, muy interesantes. Tenemos accesorios para las armas, puesto que no solo vamos a utilizar, pues, toda esta variedad de armas distintas, sino que además vamos a poder personalizarlas. Y esto es algo muy clásico y muy típico de los juegos de Python, ¿no? Tanto de Pathfinder como de Starfinder. Principalmente de Pathfinder, que es del que deriva, ¿no? Que se separa, justamente, de Dungeons & Dragons en esa decisión de diseño de darle más posibilidades de personalización a los personajes, ¿no? Mientras que Daños & Dragons ha ido hacia un camino más simple, más sencillo, ¿no? Más rápido a la hora de crear tus personajes con menos opciones, Pathfinder ha ido completamente al contrario, a darle muchas más opciones de personalización al tener muchas más opciones elegibles a la hora tanto de crear el personaje como de ir subiendo de nivel. Y esto es algo que se transmite, pues, en cosas como estas, ¿no? Donde aquí en Starfinder no solo tenemos también dentro de lo que es la creación de los personajes que vamos a poder utilizar en la mesa, pues, las diferentes posibilidades, ¿no? De dotes, arquetipos, clases, razas, no sé qué, no sé cuánto, todo ello, todo junto. También se muestra en este tipo de cosas en los accesorios para las armas, en la posibilidad de modificarla, de trastear, ¿no? Para los jugadores que les guste particularmente esa faceta del juego de construirse su propio arma, de hacerla única, de hacerla especial, ¿no? Y aquí vamos a tener, pues, un montón de cosas disponibles para convertir nuestras armas en únicas. Tenemos las fusiones de armas que lo que te hablan es de fusionar tecnología con magia, añadir una parte mágica a nuestro arma y, como digo, pues, evidentemente, igual que antes, pues, dividida por niveles para ver, para no desequilibrar las partidas. Los materiales especiales, materiales que se pueden utilizar a la hora de la creación y construcción de las armas, donde, pues, te dicen que el Yeset, que es un líquido de color rojo óxido y que, bueno, pues, que está en líquido, que tiene que ser utilizado en una aleación junto con otro tipo de elemento y que, al ser incorporado en armas que, justamente, pues, tengan esa fusión, ¿no? De magia y tecnología, pues, provoca que la tirada de salvación que haya que realizar para evitar los efectos de ese arma, pues, aumente en un número, ¿no? Puesto que sea más difícil. El Inubrix, que es el hierro fantasma, pues, que tiene capacidades de atravesar objetos sólidos y que, por lo tanto, la munición, principalmente, que sea construida con este elemento, pues, que va a tener más fácil el superar armaduras, ¿no? Y superar protecciones. Bueno, como veis, seguimos con la personalización particular y especial de cada una de las armas que ya hemos visto que si no eran pocas las que había disponibles, incluso las puedes multiplicar haciéndolas especiales con esas cualidades únicas de, pues, de los accesorios que añadir a las armas, de los elementos utilizados para fabricarlas, etc. Bueno, ya hemos visto las armas, llegamos a las armaduras y va a funcionar exactamente igual. Vamos a tenerlas divididas en, pues, bueno, armadura ligera, armadura pesada, evidentemente, pero las vamos a tener divididas por su nivel, con las bonificaciones que aquí, ya sabéis que en Starfinder no hay una única clase de armadura, sino que está dividida en dos. Tenemos la clase de armadura energética y la clase de armadura cinética, que se dividen, pues, en un impacto energético y un impacto cinético, es decir, un golpe que toque o que sea, pues, procedente de energía o de algo parecido, ¿vale? El bonificador máximo por destreza, el penalizador por armadura, el ajuste de velocidad, ¿vale? Y los espacios de mejora que vamos a verlos ahora cómo poder utilizarlos. Bueno, tenemos la armadura ligera, la armadura pesada, ¿vale? Aquí un poco de descripción de las mismas, Splash Page, con unas cuantas ilustraciones aquí grandotas, donde vemos que también hay que tener en cuenta el hecho de que aquí vamos a tener razas muy distintas, ¿no? Entre los Besk y los Hisoki, que son los hombres ratachiquiticos, ¿no? Pero también tenemos otras razas con cuatro brazos, con diferentes peculiaridades que van a hacer que la armadura tenga que adaptarse, ¿no? A la morfología única y especial de cada raza. Y eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Las servoarmaduras. ¿Cuál es la diferencia entre la armadura y la servoarmadura? Pues bueno, si habéis visto la serie de Expanse, pues básicamente la servoarmadura sería la que llevan los marcianos, ¿vale? Esas armaduras especiales que tienen, pues que aumentan, ¿no? Que mejoran al usuario y que evidentemente son más caras, ¿no? Y más poderosas. Y tenemos aquí los diferentes ejemplos que podemos encontrar de las mismas. Y como siempre, todo dividido en niveles para indicar cuándo poder usarlas o no. Tenemos las mejoras de armadura. Como os he dicho antes, había espacios de mejora dentro de estas armaduras que lo que indican es que, utilizando esos espacios de mejora, y aquí tenemos, por ejemplo, las mejoras, cuántos espacios ocupan, pues poderlas incorporar a cualquier tipo de armadura y otra vez, pues personalizarla, mejorarla, hacerla única. Por ejemplo, tenemos aquí una cosa muy curiosa que es el autoinyector que lleva un vial que se inyecta mediante una acción de movimiento y que, pues, te puede inyectar un suero, te puede inyectar una poción o te puede inyectar, pues, alguna sustancia mágica, ¿vale? O sea, aquí estamos mezclando todo, ¿eh? ¿Vale? Más opciones, como podéis ver. La unidad de teletransporte, pues, si tienes que salir huyendo en cualquier momento de una batalla. Los implantes de biotecnología. Le damos ese toque cyberpunk, ¿vale? A este, incluso lo podemos llevar un poco más y convertirnos directamente en cyborgs con ya implantes que sustituyan completamente. No que se superpongan, ¿no? No que se superpongan, sino que directamente sustituyan a la parte humana o, bueno, humana o Xenox, ¿no? Del personaje que llevemos y que, pues, añaden un montón de cosas especiales. Y, obviamente, pues, dentro de esos implantes saltamos a los implantes donde se mezcla tecnología y magia con esas opciones más particulares que vamos a encontrar. Tenemos los necroinjertos, principalmente del mundo muerto de Neox. De Eox, perdón, el mundo muerto de Eox. Donde, en vez de implantarte objetos tecnológicos en el cuerpo, puedes implantarte objetos de tejido muerto que te den, pues, unas opciones muy particulares. Por ejemplo, aquí tenemos la mano enervante que tiene la capacidad de, pues, directamente es la mano de un muerto lo que te estás poniendo y que tiene la capacidad de que tú cuando realizas un ataque de toque, ¿vale? Tiene que ser de toque a un enemigo, le vas a causar una cantidad de daño que viene prefijada por el modelo de mano que estés utilizando pero que va a drenar esos puntos de vida y otorgártelos a modo de puntos de golpe temporales. Por lo cual, es una especie de toque vampírico. Tenemos el viento de la tumba donde te cambian los pulmones y van a funcionar igual que unos pulmones normales, ¿no? Filtrando el aire y oxigenándote la sangre pero que van a tener la capacidad de, en un momento dado, poder exudar o poder expulsar una nube de enfermedad o de bacterias o algo así que van a depender del modelo que utilices. Fiebre de la mugre, fiebre hilarante, escalofríos diabólicos, fiebre demoníaca o putridez de momia, ¿vale? Que va a ser lanzada al objetivo que tengas delante que va a sufrir los efectos de la misma, ¿vale? Objetos tecnológicos, que aquí ya estaríamos fuera de armaduras, implantes, equipo y tal simplemente cosas que puedes utilizarlas y que te pueden ser útiles durante tu aventura. Un dron médico, esto es muy Star Wars, ¿vale? Como veis, Starfinder al final lo que hace es una mezcla una mezcolanza de muchas series y sagas de ciencia ficción y que te da un poco un toque de cada una de ellas. Objetos mágicos, que vamos a tener también. Vamos viéndolo un poco más rápido, puesto que son un montón de cosas como podéis comprobar. Y además, estos artefactos, que también son artefactos mágicos donde vamos a tener una historia vinculada a cada uno de ellos y que como tal te sirve a modo de gancho de aventura para poder utilizarlos poder crear una aventura en torno a ellos o poder insertarlos dentro de tu aventura o campaña en marcha, ¿vale? Que son muy interesantes y muy útiles. Objetos híbridos, tecnológicos y mágicos. Guantes de entropía, las granadas. Granadas donde se mezcla, como digo, esa magia y tecnología. Por ejemplo, tienes la granada de convocación que la tiras y en vez de causar daño, pues invoca una criatura, ¿vale? Convoca a una criatura. Objetos personales ya más de uso particular. Una olla autocalentable, quien no quiere tener la comida calentita. O sea, drogas, medicamentos y venenos que poder utilizar y que amplían evidentemente los que te aparecen dentro del libro básico. Está muy bien. Otras compras como comida, bebidas, servicios profesionales, transporte, vehículos... Dentro de lo que es el manual tenemos principalmente descrita lo que son naves espaciales, ¿vale? Pero aquí tenemos otro tipo de vehículos más, pues camiones, cápsulas, transporte blindado, submarino sigiloso, ¿vale? Y ya habríamos visto todo lo que es la parte de equipo, que como digo, pues más que armería tendría que haberse llamado como catálogo de suministros o catálogo de equipo o algo parecido, ¿vale? Puesto que no son solamente armas. Aquí tenemos opciones de clase, ¿vale? Después de esta pedazo de ilustración ahí a doble página vamos a tener opciones de clase donde vamos a tener modificadas o añadidas opciones para las clases que aparecen en el libro básico así como un nuevo arquetipo que es el aumentado. Dentro de Verces, que ya vimos dentro de lo que era los mundos del pacto, el suplemento de los mundos del pacto, pues había una serie de seres que... los habitantes que unos habían adquirido pues una forma de vida muy natural en conexión con la naturaleza y tal y aceptándose tal y como son y otros que habían optado por modificar sus cuerpos y era una especie de culto al convertirse prácticamente en un cibor. Pues aquí lo que nos presentan son justamente a estos, a los aumentados, que lo que han hecho ha sido modificarse mucho personalmente, como digo, convertirse prácticamente en cibors, y te representan como arquetipo con las diferentes opciones que tienes a cada uno de los niveles y que sustituyen las que aparecen dentro del libro básico. Si tú quieres tener este arquetipo, pues al llegar al nivel 2 pues puedes elegir o deberías elegir esta opción de personalización en vez de las que te ponen por defecto. Igualmente ya a partir de aquí ocurre con las diferentes clases que encontramos dentro del libro básico donde se nos van a venir pues estas opciones que sustituyen si queremos utilizarlas. Si queremos utilizar este modelo en particular dentro de la clase de personaje pues con respecto al del libro básico pues iríamos sustituyendo pues a cuarto nivel tenemos la explosión aterradora, sexto nivel el trato con los pacientes que sobre todo son opciones que van muy dirigidas hacia el uso de equipo. Ya que es un suplemento de equipo pues nos vienen muy relacionadas justamente con eso. Los trucos de mecánico que evidentemente tiene mucha importancia. El geneturgo que tiene la capacidad de alterar el código de su propio ADN como el de los demás. Sería algo así como el alquimista. Ambientación de fantasía, el operativo con todos los usos que puede hacer de todo este equipo. Incluso había armas especiales especialmente dirigidas hacia el operativo, el solariano que como os he dicho pues esa mota de energía cósmica que tiene pues en este caso la convierte en un arma que es lo que utiliza y como veis pues tiene una armadura muy llamativa puesta sobre él y que te dice pues que a segundo nivel pues tienes estas opciones para elegir a sexto nivel que sustituyen a las que vienen en el libro básico ¿vale? Por defecto. Soldado aquí con una servo armadura. El tecnomante con sus hackeos mágicos. Y aquí ya tendríamos por último el índice alfabético, la licencia, la OGL, la licencia de juego abierto. Así como publicidad de los mundos del pacto que ya vimos en el canal. Y ya habríamos visto completito, completito este suplemento de la armería para Starfinder. Bueno, lo hemos visto completito, entero, de página a página como siempre todo el contenido de este armería que ya os lo he dicho dentro del vídeo que el título bueno pues es armería y te parece dar esa sensación de que solamente van a ser armas que evidentemente pues es una gran parte del contenido del mismo pero que es más bien un catálogo de equipo donde vamos a encontrar una enorme variedad de opciones y de posibilidades con las que pues equipar a nuestros personajes dentro de las partidas. Me parece un suplemento terriblemente interesante porque si bien uno al darle un primer vistazo se puede quedar simplemente con la sensación de bueno es un conjunto de tablas y tablas y tablas de equipo ¿no? Dedicado a armas, armaduras, objetos tecnológicos, implantes, ciberimplantes, etc. La verdad es que luego en la descripción de cada uno de esos objetos de las propiedades, particularidades, especificaciones, historia, detalles, todo ello sumado te da una enorme cantidad de ganchos de aventura a la hora de utilizar esos objetos dentro de una aventura o de incorporarlos a una campaña en marcha o de generarlos a partir de las mismas ¿vale? Es decir, no simplemente quedarnos con el hecho de que son listas completas de equipo no tiradas ahí tal cual sino que realmente te dan una enorme variedad de posibilidades puesto que te están dando una cantidad vastísima de información relativa a dichos objetos ¿vale? Especialmente cuando hemos visto a lo que son los fabricantes, cuando hemos visto los artefactos mágicos, cuando hemos visto cada una de las partes del equipo que compone este suplemento por lo cual es realmente útil más allá de poder equipar y armar a nuestros personajes a la hora de poder crear historias sacarlas aprovecharlas y construir a partir de ellas ¿vale? Por lo cual es muy útil la verdad es que es un suplemento muy útil y con el que se cierra prácticamente la línea puesto que parece que ya en español no vamos a ver más suplementos de esta línea y que incluso en inglés pues ya se está anunciando que al año que viene se abre el playtest de la segunda edición de Starfinder que aparte han dicho que va a ser o que pretende ser completamente compatible con Pathfinder 2 por lo cual veremos cosas pues características y particulares de este Pathfinder 2 como la regla de las tres acciones todo ese tipo de cosas pues llevadas a Starfinder ya se había intentado ya se había presentado un suplemento que pretendía dar un salto ¿no? haciendo avanzar y con una serie de cambios de reglas y tal parece que directamente van a tirar por esa segunda edición para darle mayor vida a lo que es este juego pero de todos modos ya hemos visto aquí en español todo lo que ha sido publicado todo lo que ha sido traducido y que conforma una línea pues la verdad es que muy interesante y muy aprovechable y desde luego muy divertida de llevar a la mesa y es uno de los juegos que he jugado más en los últimos años y os digo que a mí me ha funcionado perfectamente en mesa tanto las campañas creadas que están escritas y traducidas aquí al español como lo que he ido creando yo donde os digo que con suplementos como por ejemplo este que está plagadito no solo de equipo sino también de ideas de aventura de semillas de aventura pues la verdad es que es muy fácil crear tus propias historias y poder llevarlas a la mesa ¿vale? bueno esta es mi reseña de la armería para Starfinder ya hemos visto toda la línea ya la hemos visto completito así que estaremos a ver qué ocurre con esa segunda edición y el caso de que pudiera ser traducida al español pues trataríamos de traerla aquí como hemos hecho con toda esta primera edición cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saluditos